Ya estamos aquí en el AT&T Center, Caripeos Sin Fronteras, ahí está Jaime calentando su caballo, ya listos. Caripeos Sin Fronteras, Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar, Antonio Aguilar y Comaria H.C. Catecano, Tomás Garcilaso, Banda Azul Tequila, Gineteo de Toros, welcome to the AT&T Center, que cool, vean esto, me encantan las arenas así, son mis favoritas, vean, ya va entrando la gente, apenas acaban de empezar a entrar, porque son altísimas, así que tú entras y literal parece como una catedral gigantesca, enorme de espectáculos, o sea, padrísimo. Cuando estaba chiquito, bueno, este es el pasillo del camerino, pero siempre pensaba que estos rieles eran como para un trenecito, que estaba allá arriba.